El agrado me ven transitando bulevares, por acá en Guanatos el señor le sale Carros deportivos a dinero el jale, pero el señor no se siente más que la D&I Trae pa' bueno, doce reglas que identificarán la gran clave Nueva gente, del señor Michoacano, el de la M grande No hay destrante, sereno y tranquilito siempre han de mirarle Pero si no hay jale, se fiesta con amigos y grupos de arranque Armas y caballos, los gustos del viejo No tolera a los corrientes ni a los que corrieron A la gente que no entiende arremanga parejo Y a los que le dan la mano trata con respeto No es dejado Buen amigo, pero por las malas es bien bravo Por la perla Muy tranquilo y sin pendiente lo miran paseando Y ahí le va viejo, hasta Guanatos Y es tu compa Luis R. Conrique Ahí en Guanajuato andamos artillados Sembrando el terror sobre todo el contrario Una arma siempre cargo por un lado Y pa'l desestrés hacemos un relajo En un Lambo Un Ferrari me la paso, me mantengo al tanto Escoltado De puras trocas, placosas, más de quince carros Bien a gusto Me la paso por Guanatos, ando turisteando Y en los trato Como doble R esa es la clave que portamos Para gastar nunca andamos escatimando A traer un grupito de los que andan pegando Son los lujos del señor que el mismo se está dando Y si se atraviesa alguien no anda averiguando Y es salvado No le busquen porque se les aparece el diablo A su gente En las buenas y en las malas la estará apoyando Aquí sigue Con las cuatro letras firme se va retirando Y en las malas la estará apoyando